Ready, are you 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 ready? Menna agua, whisky tower ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Bucaramanga! ¡Bucaros, Bucaros, 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 Bucaros! ¡Esa mierda! ¡Qué hermosura como nos recibe la gente de Bucaramanga! Aquí estamos en la gira nacional de Los de la Culpa. Esta es su recua de sinvergüenzas, amiga. Quevedo, Bernate, Devia, Delgado, Marín, Rendón. Como siempre, los lunes a las 9 de la noche en estreno. Usted lo puede ver cuando se le dé la gana en el canal de YouTube de Los de la Culpa. Bienvenidos, ustedes en sus casas o donde quiera que estén. Y ustedes aquí en el Teatro Luis A. Calvo de Bucaramanga. Para esto que se llama Los de la Culpa. Santiago Rendón. ¡Cresionante! ¡Cresionante! Tato, Devia. Quiero decirte una cosa, Santiago Rendón. ¡Dime, Tato! Es increíble. No, fuera de vainas, deberíamos hacer como un top de ciudades que han sido muy bonitas en el recibimiento. Bucaramanga está arriba. Sí, muy bien. Tato. ¿Arriba de cuál? ¿Arriba de cuál? Pasto. Pasto. No, todas las demás han sido fenomenales. Están en el top 5. Están en el top 5. De las 5 ciudades que llevamos, están en el top 5. Sí, están en el top 5, pero no sabemos si todas son iguales. No, en Pasto, en Pasto fueron muy lindos. No, todas han sido muy lindos. No, en Beijing, en Beijing, en Cali. Sino que yo siento que acá, digamos, claro, como hablan así fuerte, también reciben fuerte. ¡Ah! ¡Ah, mamita! O sea, ¿usted quiere decir que son como más gamines? ¡No! Sí. ¿Ah, sí? ¿Eso quiere decir? No. No sea gamines, no sean groseros. No, pero son más fuertecitos, más toscos. Les cuento, aquí, detrás de cámaras, de récord, yo cometí el gravísimo error de tutear a un maestro. ¡Qué puta! No, eso fue como, tutea usted a un santandereano y es como si les mentara a la madre. Díganle que, yo, ese maricón, ¿qué le pasó? Y yo, 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 gracias al Hotel Chicamocha, donde nos hospedamos también. Muchas gracias. Muy lindo, muy chévere, todo súper chévere. Y a Coaj, también que siempre nos viste y en nuestra gira nos acompaña. Arroba Moda Coaj, síganlos, que los van a poner así de lindos. Yo todo así. Sí, sí, sí. Sí, porque la mía no es... Abráceme, abráceme. Yo también quiero enviar un saludo. La mía es de Coaj, pero de corazón. Yo también quiero enviar un saludo a Luis Hernández. Que miren, me dio una. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Sorracha! Por fin tiene zapatos decentes, güey. Por fin progresé. Marica, que soy el huev** zapato de reciclador. Fijo, ya piso mierda de perro por ahí, güey. A ver, venga, ya los estreno de una vez. Ahí sí, ya pisé. La próxima grabación los va a traer vueltas. No, no, no. Entonces quiero recomendarles a Luis Hernández. Es un amigo de la casa que algunas de las chaquetas que utilizamos acá, él nos las comparte, las hace. Es un gran diseñador. Entonces, gracias, Luis. Sí, sí. Y a mí también me está haciendo unos zapatos. Pensé que era el único exclusivo. Ya veo que... Me los pondré por ahí un lunes en la casa. Eso es todo. Gracias, Luis. Gracias. Vamos a empezar este programa de Los de la Culpa con esto que es nuestro hashtag. El hashtag en Los de la Culpa. Gracias, Luis. Yo no es que sea rencoroso, pero... Así no. No soy rencoroso, pero... ¿Listo? No soy rencoroso, pero... Yo no soy rencoroso, pero yo escribo al que me da regalo el día de mi cumpleaños. Ajá. Siempre. El 20 de diciembre de mi cumpleaños. Entonces, ah, que este año me dio Tato, me dio Henry, me dio Tao, ta, ta, ta. Y ya. Y a esos les doy regalo el siguiente año en su cumpleaños. Al que no me dio regalo, no le doy ni chimba nunca. Ah, lo acabo de entender. No soy rencoroso. Ha pasado, contigo ha pasado, unos años ha pasado. Acabo de aclarar que el año pasado, pues como hay un amplio número de integrantes de la culpa que cumplen en diciembre. Todos. Prácticamente. Sí, exacto. Entonces, yo el año pasado, pues los invité a todos a tomar y a comer, pero usted estaba en Medellín. Ah, pues este año no recibe nada. Pero ¿y yo qué culpa? ¿Y yo qué culpa? Yo no soy rencoroso, pero... Tú me debes un regalo entonces, porque yo te di un regalo muy especial de cumpleaños una vez. Me fui a llevarle una serenata, sí. Le llevé una serenata virtual. Sí, y al siguiente año yo te di regalo. Sí. El año pasado me diste, no, este año... Así funciona, así funciona. Oiga, pero está chévere eso. Claro, escriban, escriban. No soy rencoroso, pero... Por ejemplo, Tavo Bernate, no soy rencoroso, pero... No soy rencoroso, pero... Ojalá esa gente que vota a los perros y que los deja por ahí votados, cuando se los vuelva a encontrar a la hijueputa perro, los muerta. Por malparido. Ajá. ¿Cómo odio ver un video de eso? Te lo juro, o sea, me saca mi lado más... Yo, pues, puto, ojalá algún día al perro se lo encuentre y le muerta a las huevas al man. Cuando abandonan los perritos. Cuando abandonan los perritos, el man arranca en la hijueputa carro del perrito corriendo detrás del perrito. Ojalá algún día al perro se lo encuentre y le muerta a las huevas al man, marica. No soy rencoroso, pero ojalá eso les pase. Porque ojalá lo echen a él, que lo traten igual, o sea, que lo echen así el carro y él detrás de un carro. ¡Ay, amor! La mujer en... Es decir, que la mujer lo bote en cuero así y arranca la mujer y el man atrás. ¡Ah, espérame, espérame, hijueputa! El man corriendo ahí con el tubo. La mujer se arrepiente y el man la muerde. La muerde durísimo. Ricardo Quevedo, no soy rencoroso, pero... No soy rencoroso, pero una vez, pues, un man me cerró feísimo en el carro. ¡Ni, hijueputa! ¡Ni, hijueputa! Me cerró... O sea, esa gente que no pone direccionales, sino que se mete ya. Y le vale mierda. Yo estoy, ¡hihueputa, perro! Y le pité y todo. Y lo alcancé y yo como que bajé la ventana. Le dije, ¡hihueputa, cuidado! Y el man le valió mierda y eso... Yo era cagado la risa a la hijueputa. Pero me di cuenta que en la ventana de atrás tenía un letrero que decía ¡Se vende! Y estaba el teléfono del man. Esta historia ya me atrapó. Seis meses llamando a putear al hijueputa, sí. De diferentes números. Seis meses. ¡Qué miedo, Ricardo! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilloso! ¡Qué bonito detalle! ¡Maldito! Y el viendo ahí... ¡Ay, hijueputa, ahora sí voy a vender el carro! ¡Qué bonito! A ver, Tato de Vía, no soy rencoroso, pero... Ese es un mensaje también para ella. ¿Eso? 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 Sí, para ella, para ella. ¿Eso? ¿Eso la voz? ¿Eso la voz de DJ de Emisora de esas románticas? Eso. ¿Eso? ¿Eso es un mensaje para ella? ¿Un mensaje para ti? Ese es un mensaje para ella. No soy rencoroso, pero... Me molesta, me emputa, ¿sí? Me vuelvo rabón. Cuando es la profesora de mi hijo... ¡Uy, hijo de puta! ¡Uy! ¡Pere, pere, pere! ¡Pere! ¡No la vaya a cagar, ojo! Su hijo no se ha graduado, huevón. ¡Claro! ¡Espere! ¿Se acuerda de un man que puteó a Ricardo y tenía el teléfono atrás? Está haciendo algo muy parecido. Puede pasar algo mal a través de su hijo, además. Sí. Ah, bueno. ¡Mándate, vale, verga! Bueno. Sin miedo. No sé lo que pasó, pero me molesta mucho cuando la profesora de mi hijo... No lo tiene en cuenta para las obras de teatro. ¿Se me entiende que era? Sí. Y lo pone al ladito. Entonces, me dio una vez una putería. Yo estoy emocionado. Y mi hijo allá. ¡Arbol uno! Sí, sí. Y yo la miraba a ella con la rabia que le tenía. Y le volvió mierda, le volvió mierda. O sea, el niño estaba ahí sin... Sí, es que hay niños que ponen al ladito como que... Y los ponen a cantar entre todos. O sea, y como, que hagan algo ahí como para... Y su hijo estaba ahí... Espérate, su hijo, porque estamos aquí, no se tutea. Su hijo estaba ahí y era quietico, quietico. Sí, no, pues porque... ¿Y seguro que su hijo? ¡Arbol uno, árbol uno! Él me miraba, él me miraba y iba así, así. Ah, bueno, entonces... Eso me acuerda, eso me acuerda que aquí empezó mi carrera actoral, en este mismo auditorio. Pero si tú nunca has actuado. Cuando yo tenía, cuando yo tenía... No, papi, cuando yo tenía la edad del hijo de Tato, esto, actué acá, hacía de estrella. Y era Bosque Feliz. Y decían, salió la noche y salíamos las estrellas. Y amaneció y nos íbamos las estrellas. Mamá tiene grado al cuartado. Y la profesora lo tramite, tú eres una estrella. Pero usted le ha preguntado a su hijo si él quiere actuar. Sí, sí. O es una vaina que a usted le gustaría ya. No, no, no he pasado a ese nivel. Oye, lo voy a preguntar. Porque... Yo sí quisiera ser entreladito. Porque también está que cada... Pues no es por nada, no hay que culpar a la profesora. Que tal que sea que su hijo le haya dicho a ella, es que yo quiero en la obra tener la misma relevancia que tiene mi papá en las películas de él. Es verdad. No, es un huevo. No, es un rincoroso, pero... Y Juan Marín es un triple y huevo. Sí, sí, sí. Bueno, perdón, perdón, perdón. Bueno, usted es un actorazo, huevo. No. De pronto están borrando el carácter de su hijo. A Shakira en el colegio le decían que no cantaba bien. Que cantaba como un chivo. Sí. Así le decían, decían... No soy rencoroso, pero Iván Marín. ¿Qué? No soy rencoroso, pero... Un hashtag. Estamos en un programa, ¿te acuerdas? Hay un hashtag. Me encantó esa. Esa no decía Iván K. O sea, no soy rencoroso, pero... Y ahí tú contestas algo. Sí, sí. Mentira. Ahí usted contesta. No me puede tuitear. Usted contesta. Ok, ok, ok. Ya la cogí, ya la cogí. No soy rencoroso, pero... Una vez necesité para algo muy importante y llamé a Freddy Beltrán. Ah, sí. De pronto ustedes... Recuerden. Supieron algo al respecto y yo... Y yo tuve mucha fe en él. Tanto que le marqué dos veces al triple I. Y no, me hizo quedar como un culo ante toda la fanaticada de la culpa. Entonces, pues básicamente nosotros tenemos un podcast que se llama Hasta que se acabe el café. Entonces, desde eso, no soy rencoroso, ¿no? Pero lo tengo con matrícula condicional. Y todo el tiempo... Hasta que se acabe la aromática. Entonces... Entonces él lo tengo, pero se la tengo adentro con el tema cada rato. O sea, si algún día no podemos grabar... Dígame, marica, que yo llamo a Henry, ¿todavía no? O llámeme a mí, yo le puedo servir de café. No, no, porque... Lo ponen ahí a un ladito, lo ponen ahí a un ladito a Tato. Sí, sí. Lo ponen ahí a un ladito, sí. Invitamos a Tato y al hijo. Tato y al café. Tato y al café. Uy, qué perro, no sean así. Yo para eso soy bueno, para quedarme quieto. Henry Delgado, no soy rencoroso, pero... Yo no soy rencoroso, pero... Hace nueve años, el jueves 18 de septiembre, a las 7 y 58 de la tarde, en frente de Quinta Tapa, ahí donde está ahorita el BBC, mi esposa me dijo enano. Uy, madre. ¿Pero enano solo o enano qué? No, pero el amor, la sinceridad es importante, Henry. No, no, pero no. Y nunca voy a olvidar esa mierda. Podría hacer lo que sea, sí. Acabo de enterarme y también me indigné. Estoy con usted, güey, puta vida. Que le digamos enano a nosotros, los amigos. Sí, sí, sí. Pero podrá hacer lo que sea, pero mentirosa no. Sí, sí. Ahora, lo peor es que te digan, ah, este enano es cueputa. Eso es horrible, ¿no? Pero sí quisiéramos saber el contexto de lo que se lo dijo. Es más, salte de esa silla y le dice a ella de frente que lo tiene ahí. Cuéntela, porque tampoco creo que es que yo ando... O te dio miedo. ¿Será que se equivocó a la estatura o algo así? No, 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 no. Yo quisiera contarlo, pero es que ya vino, entonces me da mío. No, entonces pasemos a la siguiente sesión. Cuéntelo. Hágale. Nada, se putó conmigo y me dijo enano y hueputa. ¡Qué lo conté! ¡Ya lo conté! ¡Qué lo conté! Pero es que para que a uno le digan enano y hueputa uno tiene que haber hecho algo. ¿Qué hizo? Nadie te quiere saber qué hizo usted. No me ha hecho algo feo, sí. Sí, a ver. ¿Qué hizo? No me acuerdo. No me acuerdo porque se pasó hace muchos años. Marica, por favor. Típico de todo enano, hijo de puta. Típico de todo enano. Vamos con esta sección de los de la culpa que se llama Deportes Extremos. Oiga. Santi. Gracias, gracias por parar la sección porque creo que nos íbamos a dar en la jeta ya todos acá. Sí, mejor así. Santander pues es la capital colombiana de los deportes extremos, ¿no? Ahí cerca de San Gil se practican muchos, ¿verdad? Muy bien. Una chimba, una chimba. Muy chimba, muy chimba. Cada uno de ustedes va a proponer cómo sería un nuevo deporte extremo y cómo llamaría a ese deporte extremo. ¿Qué pasó, enano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, enano, y hueputa? ¿Qué pasó, enano? Enano nomás. Nada. ¿Qué pasó, Elena? ¿Qué pasó, Elena? La suegra lo está mirando como, este enano, hijo de puta. Por una pena, este enano, hijo de puta. No, la suegra, la suegra está ellos viéndola de enfrente, está diciendo, tú le dijiste así. Le acaba de leer, tú le dijiste así. Como que ella lo quiere porque le dice así. Pero ella no puede, la reza, le dijo. Le dijo, enano, hijo de puta. Bien, mamita, bien. Bueno, bueno, bueno. Deportes extremos. ¿Cuál va a ser el deporte extremo de cada uno? Yo pensé en un deporte extremo por una cosa que dijo Tao aquí una vez. Hay una cosa que se llama Glory Hall. ¿Se llama qué? Glory Hall. Glory Hall. ¿Qué es eso? Glory Hall. Glory es Gloria. Gloria. Y Hall. Hall como Hall. ¿Caliente? No, no. Eso es Hall. Ese es Hall y es frío, marica. Ah, Hall es frío. ¿Hall es frío? Hall. ¿Cuándo hace Hall? ¿Cuándo hace? ¿Qué es? ¿Cuándo hace Hall? ¿Cuándo hace Hall? ¿Cuándo hace Hall es agujero? Agujero, agujero. Hueco. Hay una cosa que se llama Glory Hall Entonces es como que hay una pared Y tiene unos huequitos Entonces En esos huequitos por ejemplo Llega una persona Y pone ahí Como una paja asistida Pero no sabe que hay al otro lado Y al otro lado puede haber Una mano, una boca Algo así, uno no sabe porque uno no ve Uno tiene ahí una pared Y ya Marica vale 25 lucas Es barato Es un ejercicio de confianza Un acto de fe Si vale 25 lucas Al otro lado hay perros Es verdad El huequito lo hacen en la pared Sí, en una pared Entonces a eso voy Usted ha metido el chumbo En un sitio de 25 mil pesos Claro Pues marica si cuando uno va a feria de pueblo Uno compra por mil pesos una sorpresa Y uno no sabe que le viene Ahora que no paga uno 25 Para que se la mame ¿Quién sabe quién? Normal Muy raro marica Es que en este caso La sorpresa puede traer gonorrea Tampoco Sí, es verdad O puede ser otro hombre Pero imagínense que fuera el deporte extremo Y entonces se llamara el glory hall extreme Y entonces digamos que haya 10 huecos Y al otro lado haya 9 bocas y una piraña Por ejemplo Para de vaca no Me gusta Yo copino Sí, sí Aunque Si es deporte extremo ¿No? Aunque hay personas Mujeres que parecen pirañas ¿Entiendes? Que como que raspan ¿No? ¿No les ha pasado? Uy marica No Esa vena se llama chupadera ¿Chupadera? Chupadera Yo sé que no debería preguntar Pero ¿Qué es chupadera? ¿Me mando? Es algo muy rico marica Es algo muy rico O sea pero literal es ¿Les cuento O omito? No, no Si no me lo cuentan Me voy a quedar pensando y no ¿Cuento? Sí, cuento A ver que dice la suegra de Henry Sí, que sí Listo Que sí La chupadera Chupadera Dícese de aquella condición O virtud Que maneja Algunas de las mujeres Dentro de su cavidad Como diría Marín Para succionar El aparato reproductor masculino ¿Cierto? Entonces mientras usted Introduce el carrito En el parqueadero Allá se lo están jalando Usted así Hay jaladores En el parqueadero Claro que sí Siga, siga, siga Siga papá Siga Eso parqué Es lo más para la orillita Cuidado me lo raya Cuidado me lo raya Ya sé Eso lo he hecho Me parece sorprendente Marica Es una putería Porque tú nada más lo presentas Y esa vaina parece que Pero te dejará seco O sea, se siente como en la piscina No he jugado en la piscina Cuando uno pasa Y mete el dedo Y que se lo lleva Se siente así Igualito Como cuando lo metes tú Dentro de la bomba En succión de la piscina Entonces usted por lo que sea Ahorita Y eso también Pela O sea Si tiene dientes Sí Tato de Vía ¿Cómo sería su deporte extremo? Bueno Sí Miren Le puse un nombre en inglés Oh, qué delicioso Ya eso es extremo Para usted ¿No? Ya A ver Talk about it ¿Cómo se llama? Ven, Tato Antes de que empieces ¿Lo vas a pronunciar en británico O en inglés? No, en inglés Inglés norteamericano Ok, perfecto Gracias El público Vamos, Tato Mientras las neuronas de Tato llegan Suscríbase a este canal Los de la culpa En YouTube Adelante Los amo I love you I love you I love you Se llama Speedy Brust ¿Qué? ¿Speedy qué? ¿Speedy pechuga? Speedy Hijo de puta Speedy Brust 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 Yo te lo digo a ti Y tú me lo dices a mí No, marica Pero pues es que Trename, hue puta No se llama inglés Breast Ah, breast Ahí es otra vez Otra vez Otra vez Speedy Breast ¿Lo dijo bien la primera vez? O sea, como pecho rápido Sí, exacto Tetas rápidas Tetas rápidas Pero si es tetas Es ya tits Ah, tits Speedy tits Sí, Speedy tits Es que Brust Es como senos Pero si quieres decir teta Entonces ya sería tit No, marica Speedy tits Listo ya Speedy tits Speedy tits Es más comercial Speedy tits Speedy tits Sí Speedy tits es un caballo No, película Una película Una aerolínea barata Sí Bueno Mi deporte extremo sería este Entonces es juego rápido de tetas Ver tetas rápidas Sin que la esposa O la noticia una ¿Sí me entiendes? ¿Cómo se juega el spirititz? A ver, dame la mano Tú eres mi esposa Entonces ¿Yo soy tu esposa? Sí, sí, tú eres mi esposa Listo, muy bien Divina eso Vamos caminando Y el juego El juego extremo Está lleno de chicas ¿Sí me entiendes? Entonces uno va caminando Y sin que tú veas Yo ¿Qué viste, amor? Ah, no, nada Ah Unas tits No, metí a la caga No tenía que haber dicho Entonces el juego Ver tetas Ver tetas Hagámoslo real O sea, digamos Con Henry Que sí está la esposa De verdad Aquí entonces usted O sea que el ministerio De las tits Sería el ministerio De las tetas ¿O qué? Pregunta Spirititz Ustedes nunca han visto Tetas en el celular Al lado de su pareja Y su pareja Les pregunta ¿Qué hacen? Y uno dice No, aquí charlando Con los pelados Ricardo Que manda huevo Nada Y uno aquí Dale uno Que teta Y hueputano Por dentro A mí ustedes Me han metido Es en problemas Ese sería el entrenamiento Estos hijueputas Mandan unos stickers Tangamines Que yo no sé De sacan Estos hijueputas Resúmalo todo A ese hijueputa Bueno Sí, sí Manda pero unos Que después Que lady me dice ¿Y tú por qué tienes eso? ¿Se acuerda? Sí Y el que está al lado también Ustedes dos son La esquina de la perversión Ricardo 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 se queda ahí Todo solapado Esas son maneras De entrenamiento Para mi deporte Sí Desvídate Ricardo Mándanos un beso Bueno A ver La última Hace poquito Le envié Un sticker De los peores Que ha enviado Ricardo Se me totearon Las pepas Marica Se lo envía Jorge Enrique A Bello No Porque me preguntó Al otro día Cuando se emitió El capítulo Las Barbies ¿Y qué? Y los muchachos ¿Qué? Yo les dije Bien, ellos Te tienen un mensaje Y le mando El culo Que tiraba besos ¿El culo? ¿Cuál? El culo Que tiraba besos No Qué pena con él Todo un dandy Iván Marín Iván ¿Cuál sería Su deporte Extremo? Mi deporte Extremo Se llamaría Running Chat Running Chat Entonces ¿En qué consiste? El competidor Tiene que ser Casado Para que tenga Efectividad Entonces Está aquí La meta La línea de partida Dándole unos Pequeños metros De ventaja Se le va a entregar Al hombre A su esposa Su celular Y se le va a abrir En una aplicación Que va a recuperar Los chats Que él ha borrado Uy gonorrea Entonces En cuanto él tenga En cuanto Ella Coja el celular Suena la campana Y corra marica Y Cuando finaliza el juego Cuando Él muera O cuando ella se canse De Ozuna Running Chat Yo tengo uno parecido A ver ¿Cómo es el de Ricardo? El mío se llama Trostin ¿Cómo? Trostin Trostin Ah ya sí ¿Cómo se pronunciaría Tato? Trosted 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 Wey pero no Pero mira la presentación Se llama Trosted Y a continuación En los Juegos Olímpicos Extremos En las competencias De Trosted Ahí está hablando En inglés Trosted Trosted Está hablando en español Pero con acento Continuación Y creyó Que está hablando No Yo era consciente Que estaba hablando en español Pero con acento Con acento Con acento Claro Obvio No soy tan marica ¿Cómo es el Trosted? El Trosted es Que los dos Se entregan el celular También Se entregan las claves De Instagram ¿Sí? Y automáticamente Hay un mensaje Que se le manda A todos los seguidos Que dice Hola Ya Que gonorrea Y esperan a ver Que contestan Jue puta Marica Pero eso ya es como La orca Entonces Así Hola tal Y el resto del juego Consiste en Esquivar Cosas que le mandan a uno Insultos Ay jue puta Esquivar Electrodomésticos La plancha Eso está para juegos ¿Cómo se llamaba? ¿Sau? ¿Cómo se llamaba? ¿Sau? Menos mal Yo les tengo una técnica Para esa vaina Cuando hablen con el peluche Manden un punto O sea Si yo le escribo el peluche Hola Ella nunca me va a contestar El peluche es que El Alfonso López El pelito ¿Por qué Alfonso López? López pelo O sea al revés Ustedes saben que yo todo Lo hablo al revés ¿Ya cierto? Es que A mí me genera conflicto ¿Cuándo me vas a dar El sin snack O sea el sin esquina Tal A mí me genera conflicto Porque el Alfonso López Es el estadio de acá Cuando usted dice El Alfonso López Y eso lo tiene grande Bueno Yo me puso a buscar ¿Cómo es lo del punto? ¿Cómo es lo del punto? Usted manda un punto Si la vieja contesta Otro punto Pueden hablar Si la vieja te escribe Hola O un sin interrogación Y usted sabe que No puede hablar No ¿Y eso en dónde salió? Yo no tenía ni idea De esa mierda O sea ¿Cómo se pusieron De acuerdo para eso? Marica Tácticas de guerra A lo bien Pues era una muy buena Estrategia Hasta hace un minuto Pues cambien Le pongo un sin interrogación Otra montada O sea cualquier otra vaina A ver Tau Bernate ¿Cómo sería su deporte extremo? El mío se llamara O se llamaría Perdón El Es Meterla sin cuidarse Meterla sin cuidarse Meterla sin cuidarse Se llama Eso es tal Deporte extremo Sex danger Sex danger Ustedes que esperan De alguien que mete el chimbo En una vaina De 25 mil pesos Danger sex Como danger sex Que uno se va con una vieja Y uno Pues marica Hagámosle y tal Y me dice ¿Con qué te cuidas tú? Y a la de Dios Marica A la de Dios Como una ruleta Como una ruleta rusa Exactamente Y yo pues la última vez A mí me dijeron ¿Con qué te cuidas? Mi amor Con mi vaporú Al menos que no le dé gripa Rakiti Ahí te van No, no, no No hagan esto en casa Eso es deporte extremo O sea uno mete en la acción No levantarse al otro Y uno dice Marica Esperemos a ver cuatro días Si no se cae Estoy bien Y son como semanas ¿No? De preocupación De preocupación Porque exactamente Y no echarse antibiótico Costa si es de verdad Un reto del juego O el miedo O sea que usted se Usted despierta Y este el muñequito Es el triciclo Y diga Vamos a jugar una monda Vamos a jugar una monda Marica Ustedes fueron muy sexuales todos ¿Saben yo qué pensé? Yo no era una estupidez Yo tampoco O sea ¿No? O sea ¿Cuál fue ese Desperorte extremo? Espidi Espidi Ah no Mirar tetas No es sexual No ¿No? No O sea ¿Por qué miras las tetas? No es por nada sexual Porque bailan marica Porque son bonitas Ok Es un tierno A ver Enrico A mí me gustaría modificar El tejo Y volverlo extremo ¿Cómo es? Entonces metiéndole por ahí Estoy tratando de averiguar Qué cantidad de pólvora Sería buena O me sugirió algo ¿Cuánto haría Para no destruir toda la Como un kilito de anfo O sea usted Usted probó de como En vez de ver la chispa Un kilo de anfo Marico O sea un Un tejo talibán Eso Y usted tira a mierda No corre Vamos a ver Tienes dos mechas Ay mi puta 200 gramos de pentonita Sí exacto A mí me pareció bacán Pero eso Solo se podría jugar una vez Porque sale la totea Y daña toda la cancha Exacto Si no hace mecha Pues seguimos intentándolo Pero Sería bello También Sí nos dimos cuenta Que las cosas extremas No solo se hacen por deporte Entonces Ahora Cuéntenos ustedes Qué cosa Extrema Han hecho Pero no por deporte O sea por amor O trabajo Familia Sexo No sé Qué cosa Por ejemplo Yo extremo En un trabajo Me bañaba Con agua fría A las dos y media De la mañana Eso es extremo Hijo de puta Yo trabajaba en una emisora Que se llamaba Estrella Estereo Poniendo música tropical Y me tocaba de nueve de la noche A seis de la mañana Y a las dos de la mañana Ese sueño tan hijo de puta Y no había computadores Y no que lo ponía Canción tras canción Así ¿Cómo? Eso fue hace cinco años Y Santi Pero ando en el play ¿Qué? ¿Cómo un casero o qué? Sí No Hablo de unos discos Discos Uy qué color A las dos de la mañana Ahí durmiéndose A mí me tocaba Irme a la ducha Empelotarme Bañarme con agua fría Y volver a seguir poniendo música En pelota Ahí Gracias Y sus oyentes valoraron mucho eso A esa hora Sí Se me hizo la dos personas Escuchándola Había más gente viendo la obra De El hijo de Tato Debia Que gente oyéndome a mí Para que se den cuenta Ya mi hijo tiene un avance A diferencia de la mediocre carrera De Santiago Rendón Pero estamos todos agresivos Marica El hashtag del récord ya pasó Cálmese Verdad Hoy estamos tensos Hoy hay una tensión En este Programa Bueno ¿Qué han hecho ustedes extremo? Pero aparte de deporte Por otro razón o motivo Oye Mentiras Y de una forma extrema Extrema Hubo un momento de De mi vida En el que a través de muchas necesidades económicas Y estaba ya aguantando hambre Con el junte Y yo Iba y buscaba ¿Qué pasó? Porque se le ríen Marica Marica aguantó hambre O sea En la casa comimos arroz Llegamos a comer arroz en la casa Era lentejitos No, no Pero en serio Una época muy mala Y entonces Iba y busqué trabajo Y nada, nada, nada Hasta que En una entrevista de trabajo Digamos que pasé La primera etapa Entonces ya estaba en la entrevista Con el jefe de personal O algo Y empieza a hablar conmigo Y el puesto Era para Necesitaban armar parejas Para ir por estos Cosos que hay en los paraderos Para poner Afiches Del estreno De una película O alguna cosa así Entonces Siempre tenían que ir Por parejas Entonces Hay que trabajar en la noche Siempre hay que hacer los cambios En la madrugada Y yo Perfecto No tengo ningún problema Ya listo Perfecto Y usted sabe manejar Yo no sabía manejar Pero me urgía el trabajo Entonces yo Juan Pablo Montoya Y yo corríamos juntos Mijos Y yo por dentro Yo subiendo Y entonces yo empecé A cranear No, si me llaman Eso no es de un día para el otro Yo debo tener como mínimo Tres días Yo voy putas Algo de aquí Algún amigo que me enseñe Cuando él llamaba Rodrigo Tráigame las llaves De la camioneta Marica Y yo empiezo a sudar frío Y yo voy putas Empiezo a rememorar Como yo había visto Que hacían en las escenas De las películas Y yo decía ¿Qué se meterá primero? Yo no sabía Y yo por dentro Yo decía Yo empecé a sopesar ¿Será peor Si me estrello Sacándolo O valorarán Mi exposición Por aprender? Claro No, claro Al menos lo intentó Sí, sí, sí Y me empezó a pensar En un mayordomo Alfred No había como En ese momento Era pobre Era pobre No, no, no No estaba muy lleno Entonces El man Afortunadamente El otro No consiguió Las llaves De la camioneta Y entonces El man Me dijo Bueno, entonces Mañana lo estamos Llamando Para hacer la prueba Y yo salí de ahí Corriendo A buscar Quien me enseñara Afortunadamente Nunca me llamaron Pero Eso es para Pero Pero Entonces Estaba yo Tan desesperado Por encontrar el trabajo Que llegué A mentir Diciendo que Podía hacer algo Uy, para que vean Esto es una bonita Experiencia Digamos Para la gente Que está viendo Y que está llevada Hijo de puta En este momento Claro, claro Puede decir Miren Uno Después de tocar fondo Puede llegar a convertirse En una persona Así como Iván Supera Prestante Y todo eso Bueno, claro Está aquí Bueno, ya con todos los carros Igual no maneja bien Marín No maneja bien No ha aprendido todavía Marín Es horrible Es horrible Manejar 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 Prudente No es manejar mal No, pero Es que ya se excede Es que Es que usted maneja tan prudente Que ya es peligroso Para los demás O sea, sí Tenemos Tenemos dos esquinas La esquina de la perversión Y la esquina De señoras De 70 años Al volante Usted se maneja una carrera Entre nosotros dos Ve tú No, no Pasa tu primero Uy, Henry Es desesperante Manejar Ya les expliqué Es por miedo A ver, Henry Usted ¿Qué ha hecho extremo? Esto lo van a entender Primero ellos Y luego lo explico Para el año 13 Hace mucho tiempo Me levanté Una chica Aquí de Bucaramanga Y me dijo Entonces yo empecé a salir Con él y tal No hay que Y me dijo Ah, estoy sola en mi casa Llegué Y yo hágale ¿Dónde llego? Y me dijo Morro rico Esperen que lo entiendan ellos Y ya voy con ustedes Sí, porque sí Pónganos a prueba Pónganos a prueba Para ver qué creemos que es Muy lejos Morro rico Es, haga de cuenta Las comunas allá Muy lejos No, es que era lejos Es hacia arriba Hacia la montaña Y es Hacia la montaña No es Rui Toque No, no, no Pero es que hacía esa montaña Eso es lo que conoce No, no Pero no es en la montaña Sí, no Es que es para otra montaña Es que otro está morro Es la montaña Cada uno habla de lo que conoce Sí Morro, es que se haga de cuenta Como el codito Ah, porque si ella te hizo Ir hasta allá Para Cuando me dijo Que vivía allá Eso es meterse Una calentura Pero usted estaba tan arrecho Que fue Fue, diga He hecho la bendición Hijo, lo que sea Lo que Dios quiera ¿Cómo se llamaba ella? No ¿Era con Y o con J? O sea Nombre y apellido ¿Cómo se llamaba? La protección era con Don y Patecabra Por si acaso O podía haber combinado Deportes de extremos ¿No? El de Sex dungeon Ah, venga Pero algo muy interesante Porque ¿Hay alguien de Morro Rico presente? ¿A lo bien? Perro, no nos robe, ¿no? Estoy A ver ¿Qué cosa extrema Ha hecho Tato Debia? Por amor Por amor ¿Qué hizo por amor? Me pegué una sobredosis De Finigax No, Mari Finigax Es para evitar Los gases No, para soltarnos O sea Para soltarnos Tú necesitabas Estabas acumulado Sí ¿Qué tenías en ese momento acción? Sí Sí Lo que pasa es Estoy perdido ¿El Finigax es para Para soltarnos ¿Tenerlo o para...? No, para soltarnos No, para eliminarlos Para eliminarlos Por eso ¿Y cómo los elimina? Hay que te los tragan Los eructa, pues No, no, no Tan marica, pues No, no, no Para eliminarlos Tienes que soltarlos Sí, pero no No, no, no El Finigax Pero es inflama El Finigax Bueno, cuente usted ¿Cómo es? ¿Qué es el Finigax? Así Finigax es un medicamento Que sirve, por ejemplo Cuando uno sabe que es Pues tiene gases Sí, entonces Él los elimina Para que no suene ¿Sí me entienden? Entonces Yo tiendo No sé si a ustedes Les pasa ¿A ustedes les pasa Que cuando uno está durmiendo ¿Salen algunos? ¿Sí le ha pasado o no? Sí, sí, claro, claro Entonces ese día Yo estaba Iba a tener De hecho en el programa Lo pasa a veces en el programa Oiga, pero pregunta Si usted está durmiendo ¿Cómo sabe que le salieron Casi eso? No la pasada A ti no te suenan los peos Marica Marica, pero le respeto El culito a ustedes O sea Que ustedes estén durmiendo Ay, pues A mí me pasa A mí sí me ha despertado Un peo Lo han despertado No, a mí no, a mí no A mí sí Yo me escucho Ay, marica Y yo me miro A ver si estoy solo Se despierta asustado Henry se despierta asustado ¿Hicieron mecha? Pero que pasa Marica, ¿cómo los puede despertar un pedo? ¿Cómo que no, marica? Cuando el culo truena Y cueputa para arriba, huevón ¿Por qué? Porque a mí me daba miedo Que después de que yo ya Me quedara con ella durmiendo Una chica muy linda Me daba miedo pues Que ella perdiera Perdiera el amor que me sentía Levantar la pedos Claro Obviamente Cualquiera ¿Por qué eres tan mal? Pero sí Levantar la pedos Horrible, marica Porque una vez me pasó a la inversa Una vez me pasó a la inversa O sea, yo estaba Me quedé despierto Y fue ella Y yo ya no la veía igual ¿Sí me entiendo? O sea Yo ahí acostaba Cuando ella comenzó Y además que es involuntario Uno durmiendo no se cuenta Entonces Y yo al lado Pero ella hacía así ¿Será que le doy un beso o no? ¿O es que acaso le daré el beso ahí? Ella era la que sonaba así No, es que como ya me había pasado a mí antes Sí Entonces me daba miedo que En esa ocasión Como yo sé que tenía gases Ella durmiera conmigo Y como yo lo hago tan rico Y se mandó mucho el finigas O sea, pero venga ¿Usted tiene culo o exhausto? O sea, porque Tanto, pero usted Cuando le pase eso Usted puede hacer Usted la puede callar Y ya está Shhh Tavo, tavo, tavo ¿Quiere? Amor Mira Como la válvula de una llanta Sí Le pone el de ahora el gol Y aquí, blanch Oye, hoy mejor lo escupo ¿Le funcionó? Pero no Al contrario Porque como tuve una sobredosis Es un medicamento que también Dilata el intestino El efínter Esa vaina Entonces ya después Ya no podía controlar lo que salía O sea, ya tú no pegabas Tosía por el culo Yo era un hombre, es verdad Yo era así como Ya me Uy, bonorrea Se le caían los peos Claro, marica Se me caía, literal Y llegué y me dice ella Oye, pero estás Estás enfermito Ven, vamos y conseguimos Una agüita de anís Peor, marica Pero qué linda, huevo Sí, sí ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Era mafe? No, 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 no Ya mafe, ya A mí me pasó algo similar a Tato Sí También por amor Porque yo me aguantaba Ahora las cagadas O sea, yo no era de peor Porque yo sí Los peitos sí los aguanto O sea, como un varón Así Sí, sí Y uno aguanta toda la noche O sea, yo soy Los que duermen consciente Que no se va a tirar peitos Sí, sí, sí Pero por eso es que Se para de mal genio, huevón No, no, no Hasta la hijueputa anoche Sí Aguantando el peo Qué gran conclusión, marica Es por eso, huevón Es por eso, claro ¿Es por eso, huevón? ¿Es por eso, huevón? ¿Es por eso, huevón? ¿Es por eso, huevón? Sí, es por eso Aplauso para el serano y huevón Aguita de anís Aguita de anís Es por eso, sí Es por eso No, era eso Pero llegamos a una gran conclusión Sí Partamos que jopo que pega Monda que desea ¿Eso qué tiene que ver? Yo lo hice No por amor Pero sí por un polvo Yo me volé la paredilla De todo un barrio Y o sea, yo vivía Por ejemplo Ustedes saben que Las casas En los barrios Están conectadas De esquina a esquina Yo vivía en una punta Y la otra vieja Vivía en la primera casita De la otra esquina Y yo vivía en la otra esquina Y me volaba Pero llegando a la casa De la vieja Tenían esa vaina Que ponen en las casas ñeras Que siempre son Los pedazos de botella Arriba Para que no se metan Los ladrones Uy, sí Sí, marica O sea, usted sabe Que usted vive En un barrio sureño Cuando le meten Tres botellas Y el postobón Para arriba Partida Ya, marica O sea, esa casa ñera Ah, pero eso se ve chimba La verga Que se ve bonito En el puta botella De Coca-Cola Para arriba Toda partida Así es la casa De mis papás Pues, Pedro Cámbiale eso Por alambre de púas Eléctrico Ok Pero pintamos las botellas Para que se vean bacanas Y a mí en el barrio Me decían Tabo huevos Porque, pues, marica Yo calzaba todas, marica Las calzaba Parecía una zapatería, marica O sea, paladita que yo veía Pa, calzaba Y ya tan, 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 tan Y yo me volaba Por el hijueputa barrio Y en una de esas Yo me volé Ustedes saben Esas rejas Que tienen como varillas En punta Marica Me quedé atorado Yo como a la una de la mañana En esa mierda, marica Así, pran La pantaloneta Y yo, hijo de puta Hijo de puta Y rar Logré pasarme la pelaja Y llegó Tabo huevos Y yo no, mi amor Llámame Tabo Porque los huevos Los deje en la reja, marina Fue horrible Fue horrible Fue lo más extremo Que hice por amor Hay veces que Uno hace una cosa Que para uno Es como extrema Pero para los demás Es una cosa muy fácil ¿No les ha pasado? Sí A mí, ejemplo A mí me pasa con manejar O sea, para mí manejar Es un deporte extremo Y veo que la otra gente Lo hace muy fácil Te la tengo Fritar chicharrón Fritar chicharrón Es de la vaina más extrema, marica O sea, uno bota un chicharrón Y corre hasta el otro lado De la casa, marica Sí, marica Jue puta Y más si el chicharrón Está mojado, marica O sea, tú puedes estar En el baño y te pringa Te pringa, marica O sea, no hay deporte Más extremo que eso Fritar tajadas, marica O sea, es una vaina Y jue puta Uno bota una tajada Y uno sale de la casa Y te pringa en la esquina Te pringa Y le alcanza a cámara Uno las cejas Las cejas y toda esa vaina Claro, es verdad Para mí esa vaina es deporte extremo A ver, y para Ricardo Para usted que es extremo Y para la otra gente fácil No sé Iniciar una conversación Con un desconocido Ay, sí Porque no me interesa O sea, no me gusta Sí, o sea, no me Honestamente no me interesa Conocer a nadie Nada de esa mierda Y para los demás es muy fácil Hola, ¿cómo estás? En un ascensor Hola, ¿cómo le va? Tal, la vaina Me dice buenas tardes Yo buenas tardes ¿Se a usted nunca le ha pasado Que llegue a su casa Y diga amor Conocí a tal man No, no, nunca Imagínese Imagínese cuando Ricardo y yo salimos Yo Hola, ¿cómo van? ¿Cómo les ha dicho? Uy, es desesperante Marica Es desesperante Además porque usted Me quiere involucrar En su huevonada De conocer a los demás Entonces Mírenle, presento tal ¿Cómo le va? Y remata al otro Pero cuéntale Cuéntale ¿De dónde lo conocen? Ay, huevita Sí, mucho gusto No me gusta hablar Con desconocidos A mí se me facilita Sí, lo sé Lo sé Claro, lo sé Pero para usted ¿Qué es un deporte extremo? Que para la otra gente Es fácil Echarle sal al arroz En el momento de la cocción De la elaboración Eso es un deporte extremo Porque es que Digamos que usted Esté a cargo Marica No sé si tú sepas Ah, disculpe No sé si usted sepa No sé si usted sepa Aquí no se tutea, man Usted sepa, sí Pero si uno se pasa Un tris de sal El arroz Pa' su puta mierda ¿Se me entiende? Y si no queda Con la suficiente sal Eso no sabe a ni mierda Entonces Para mí Es una sensación extrema Porque a veces Me delegan No sé por qué Me delegan la tarea De hacer el arroz Del almuerzo Me diría Entonces yo comí Eso, huevita Y uno se acuerda de técnicas Una cucharadita Que es una gran puta Cucharadita Pero además Que si es una libra Una cucharadita, sí Cuando dicen que es un tris Ahí es donde uno queda malado ¿Qué es un tris? A ver, dame un tris Dame un tris Dame un tris Un tris de marihuana ¿Cuánto es? Un tris de marihuana ¿Cuánto sería? Para mí un tris como así Ah, sí Ah Hay sus versiones Sí Y además que depende Si es una libra Dos libras Tres libras Depende Entonces para mí Es una vaina Porque yo digo Y además uno que me dice No marica Si a uno le echa sal Será que le falta un poquito Ay, qué huevita Pues pruébalo marica Yo lo hago, lo hago Y queda muy salado Marica Te tengo la solución Si te queda salado Ponle una rodaja de papa Ya me lo dice Y no funciona ¿Cómo que no va a funcionar Tan marica? Pues si a mí no me funciona Pero está todo durado No, pero ¿qué? Porque están así En el programa de hoy Pues yo no cocino Ni mierda Pero digamos Si está salado No voy a opinar Ni mierda No, pero diga Diga, Iván No, pero si ya Digamos tú Lo pruebo Le quedo salado ¿Por qué ponerle Una rodaja de papa ya? Porque la rodaja de papa Absorbe la sal Igual que en los orinales De las cantinas Le meten rodajas de papa A los orinales Para que absorba El olor a miau Cantina tiene rodaja de papa Yo nunca miau Con una rodaja de papa Sí ¿Dónde? ¿Dónde? Sí Hay un hijo de puto Orinal de una cantina Y usted va de pedazos de papa Ahí metido O pedazos de hielo Pero pregunta Y eso absorbe Los orinales que tienen eso Son en los sitios Donde también usted mete El chimbo a 25 mil O sea Vaya, véngalo Es verdad Con razón Miren todo el universo Que se abrió Por las medidas de la sala Es verdad A la gente le pasa A la gente le pasa Para Iván Marín Que es un deporte extremo Que para toda la gente Es algo fácil Salir a tomar con mi esposa Para toda la gente Es fácil salir a tomar Con su esposa No ¿Qué mal parido? ¿Cómo así Iván? ¿Ella no quiere salir con usted? ¿Ese huevo? Explíquese O sea Para cualquier No, pero eso fue lo que él dijo No Por ejemplo Para el caballero Su esposa Ok Le estamos cagando Esposo Para el caballero Salir con la esposa Es fácil Para mí no Siempre que yo Voy a salir a tomar con Lady Sé que la noche No va a terminar De manera normal Digámoslo así Ok Todos ustedes Han compartido alguna bebeta Conmigo y con Lady Usted lo sabe Usted con Joana Lo sabe O sea No hay forma De salir a tomar con Lady Y decir Vamos a tomarnos unos tragos No, no, no Siempre Eso va a acabar O en pelea O va a desaparecer alguien O va a haber una vacana Alguna mierda ¿Desaparecer a alguien? Esa es una larga historia Pero no, no, no O sea Con Lady No hay un término medio Hasta que no esté Todo el mundo toteado No, no, no Para Su esposa secuestrada ¿Pero cómo? ¿Quién desapareció? ¿Quién desapareció? Ah, no Es que eso fue una Bueno No, en realidad Eso aparecí yo Porque una vez yo estaba Y bueno Nos agarramos En plena Y yo me fui Y no supe de mí O sea Lady hace con usted Lo que la profesora Hace con mi hijo ¿Sí? Lo desaparece Básicamente Con un poquito más de alcohol Yo no sé si les pasa Pero cuando Uno va a poner la clave Como del banco O del correo O de lo que sea Y que tiene solamente Tres opciones Y uno hace la primera Y pues puta Y no se acuerda Porque no se acuerda La clave La segunda Y no se acuerda Y cuando es la tercera Y dice Este es su último intento Y marica Me siento como desactivando Una bomba Y yo Puta como era que era Yo nací en el 87 En su cabeza empieza a sonar Para mí eso es extremismo ¿A ustedes les pasa? ¿Y su clave es la fecha De nacimiento? No, no, no No Ya la dio Ya la dio tan marica Está pintado en el enano Y hue puta No voy a poner la fecha Marica No No Mejor vamos a esto De los de la culpa Que se llama El juicio Bueno Bienvenidos a este juicio Yo soy el juez Como pueden ver Pensé que era la bruja del 71 Por un momento Pensé que era barbarita No, no Yo voy a ser el juez Diga dar información No es que sea pecado Diga yo Dar información Es que sea pecado Como habla de no sé Bueno Voy a llamar A cada uno De los implicados Aquí A dar testimonio A cada uno Le voy a dar Una situación Hipotética De Difícil decisión Ética Y cada uno De ustedes Va a tener que contestar Qué haría En esa situación El resto Los que están ahí sentados Después de que Escuchen Lo que tiene para decir El implicado Van a decir Con los carteles Que tienen Si lo hizo bien O si es Mucho Hijo de puta Eso Y luego Si gana El mucho Hijo de puta Esa persona Tendrá que ponerse La camisa De preso Que tiene Porque va A la cárcel Y se toma Una foto De esas fotos Como de De delincuente Y la ponemos En las redes sociales De los de la culpa Para que todos Se burlen Le digan lo que quieran Le digan lo que quieran Que le haga bullying Hasta que lo mandemos A una clínica Así que Hasta que come Hasta que tome Ansiolítica Le vas a hacer daños Pero nos queremos A continuación Vamos a llamar A Tavo Bernate Tavo Bernate Por favor Mucha ropa Aquí está haciendo Un calor Y este desgraciado Es el único Que se puede quitar La ropa Acúselo De meter el chingo En sitios De 25 mil Yo ya tengo Mi voto No, no Él no ha hablado No ha hablado todavía El jurado Él no ha hablado todavía Jurado Por favor Ustedes son Tavo El presidente Le escribe a usted ¿Presidente de dónde? El presidente Le escribe a usted Y le dice Que ve los de la culpa Ve los de la culpa Y Le dice Que Quiere pasar una noche Con usted Por lo que ha oído Usted en el programa Y que en compensación Pues usted puede pedir Como que quiera Bájale malos impuestos Ahí un poquito O un contratico Alguna cosa así ¿Aceptaría ese encuentro? Un paseo en helicóptero Dicen por ahí De verdad Los noto Asustados Este es el gobierno Del cambio Hombre Te he querido decir Desde hace mucho tiempo Que este es el gobierno De la Del país Humano ¿Cierto? Del país De la amplitud No Yo lo haría Yo lo haría No, no, no O sea Estaba pensando el presidente Pero no Yo lo haría Yo lo haría Usted daría culo De verdad Sí Daría culo Para que le bajen Los impuestos Yo lo haría Para que me bajen Los impuestos Sí Lo ha dado gratis Exactamente Porque a mí siempre Me lo han dado Por derecha Nunca me lo han dado Por izquierda Entonces sería Como chévere Probarlo Entonces Eso sería rico Probarlo Desde ese lado ¿Cierto? ¿Qué dice el jurado? Lo hizo bien Lo hizo bien Lo hizo bien Mucho hijueputa Solo hay mucho Hijueputa ¿Ah, yo soy el único? Sí Yo sigo de putas Ustedes Entonces ¿Y por qué tan marica? O sea, usted no daría culo Porque le bajen los impuestos No Entonces es porque usted Tiene plata Perro y huevo Usted tiene plata Para pagarlos Y te salvas Así que puedes regresar Tranquilo a otro puesto Y ahora Cambio Hacer parte del jurado Claro Ricardo Quevedo Por favor Yo voy Venga Aquí a mi lado Yo no puedo llevar Mis carteles No Usted es el siguiente No, me gusta votar por usted Pues para darme ánimo Pero ese voto no cuenta Pero bueno A la Diane le gustó Mucho su opinión ¿No? Yo pago Yo sí pago mis impuestos Pero si me pusieran a elegir Daría culo mil veces Claro Claro, es verdad No, no, gratis Ricardo Quevedo Señor Usted Sabe Se dio cuenta Sabe Que su gran amigo Tato Debia Es culpable De un homicidio Uy, con orrea Pero Usted Tiene la forma De inculpar A una persona Inocente Que pasaba por ahí En el momento Del crimen Usted Atestigua A favor De su amigo De toda la vida Que sabe que es culpable O Inculpa A la persona Inocente Wow Depende O sea La persona que va pasando Por ahí Es Henry Digamos O El pariós Una persona Cualquier enano Inocente Puede ser él Sí, cualquier persona Pero es inocente O sea, tengo la posibilidad De salvar a Tato Sí Inculpando a otra persona Y jodiendole la vida A otra persona A un inocente Pero Tato sí fue culpable O sea, usted sabe Pero yo puedo elegir A la persona inocente No, no No, no, no Es que si yo pudiera elegir Elegiría a cualquier Hijo de puta No, no, no Ahora puede ser una persona Inocente Y El carro El del carro Dicen por allá Sí, el del carro Yo Yo quiero mucho A mi compadre Pero no sé Si Si No sé Si podría No quiero condicionar Su respuesta Pero imagínate Que fuera el señor Mire, que se vea Una persona de bien aquí Sí Y que además Pago la boleta más cara Exacto Claro Piense eso Yo podría vivir con la culpa De joder a alguien Inocente Y saber toda mi vida Que fue alguien inocente Por salvar al hijueputa Que mató a alguien Así sea mi amigo Así sea mi amigo Eh Así Es lo que está exponiendo Está exponiendo No, yo Yo no lo culparía a él Ni tampoco A alguien inocente Diría que no sé Que no vi nada No, no No, no Eso no vale No, ni mierda Escoja uno Es una opción No, no Es una opción Te dieron dos Richie Te dieron dos Dos opciones Bueno Eh Era difícil Salvaría a mi compadre Sí Le está diciendo A ese señor de ahí A ese pobre hombre Pero yo no lo conozco A mí me importa un culo La historia que me entre Él y yo es más fuerte Muy bien A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice el jurado? ¿Qué dice el jurado? Tenemos un Por favor No maté a nadie Mucho hijo de puta No, no, no Lo hizo bien ¿Y usted qué puso? Lo hizo bien Uy, mire Hay gente que dice que mucho de hueco Mucho hijo de puta Mucha gonorrea No, no, no Mucha gonorrea No, lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Hay un empate No se puede ir a la cárcel Si hay un empate Sí, no se puede ir a la cárcel No puedo Se salvó Se salvó Me salvé por empate Henry, Henry Delgado, por favor Pero este es el cartel Es usted Pero parece malíquico Pero parece Pero de aquí todos llegan así Todos como relajados Así ante el juez Háganle, eso Henry Se descubrió Que si se sacrifican Cien gatitos tiernos De esa cifra Se obtiene una pócima Que si se la inyectan a usted Puede crecer hasta medir Uno ochenta Y le sale pelo así Bastante en el pelo ¿Le sale pelo en el pelo? Sí Le sale pelo encima del pelo Le sale tanto pelo Que le sale pelo en el pelo Y puede medir uno ochenta Uno ochenta Con una pócima Que van a sacar de mezclar ¿Esto cuánto mide? Uno ochenta y seis Cien 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 gatitos tiernos Pero tiene que ser tierno Sí Son cien gatitos Y tiernos A ver Henry O sea ya me dice Mátelo Están por abandonadito Sí Igual marica piensa en abandonadito Ahora pienso en gatitos tiernos Y abandonados Igual piensa algo marica ¿De qué hacen el arroz chino? No Mucho hijueputa Mucho hijueputa ¿A usted le gusta el arroz chino? ¿Quiere que se acabe el arroz chino? No mentira Pero es que marica Un ochenta y todo el pelo que yo quiera Puedo quedar Yo no sé si estoy mucho HP Pero ustedes sí Que hijueputas de verdad ¿Cómo lo están haciendo? Un ochenta y como un chepuelo Puedo quedar como Como John Wick Sí O como Nelson Benazquez La cara no Un poquito La cara no cambia La cara no cambia Pues es un John Wick Un poquito bizco Pero es John Wick Bueno ¿Qué va a hacer usted? Ay gono Yo no veo cómo matan los gatitos ¿De qué hacen los pinchos afuera En los conciertos? Ay ¿Usted quiere que Los metaleros no comen? Henry No, yo sacrifico A los sin gatitos Yo no miro Yo no miro Ay no Uy no Mucho hijueputa Mucho hijueputa Mucho hijueputa ¿Lo hizo bien? Dice Ricardo Papi Gracias Richo Gracias por apoyarme Yo mataría a 300 Quieto Estoy preso Ay se me cayó Se me cayó el jabón Se me cayó el jabón Iván Marín Por favor Pase al estrado No Iván Como tiene plata Ahora pide condicional En la casa y tal Casa por cárcel Casa por cárcel Iván Marín Un hacker Es fan suyo Y ese hacker Le envía Videos privados Rico De cámaras De seguridad De mujeres Famosas Y muy hermosas De esas que a usted Tanto le gustan ¿Usted Denuncia al hacker Por este delito O se queda callado Y ve los videos En la casa Marín Marín Conteste Pajuelo Malparido Yo ya sé Lo que está Pensando No Marín haciéndose la paja Como contando billetes Ser cómplice De ese delito O disfrutar Los videos Quiero que piensen En mi acusado O sea Yo Si ustedes Tuvieran la oportunidad De tener acceso A las cámaras privadas De que se yo Angelina Jolie Megan Fox Ustedes dirían No 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 Entonces yo No lo denunciaría Pero no lo utilizaría Para mal A ver Si no Que al contrario O sea Yo diga No Mándeme Toda la señal Directa ¿Para qué? Para estar Atento A las casas De ellas A que no se le metan Depredadores sexuales Y poder vigilar La cosa que entonces Ay se le metió uno Y una llamó al 911 Ay rápido Corran donde Angelina Que le están metiendo Ya si un pajazo Se cruza por ahí Exacto ya Ya es casualidad Sí, sí Exacto Además También lo puede ver Como que están actuando ¿No? Como que es una película real Como si fuera un reality Un reality Un reality Un reality de pajas A ver ¿Qué dice el jurado? Lo hizo bien Lo hizo bien Lo hizo bien Mucho hijo de puta Dice El que está en la cárcel Por matar Por matar Por matar gatitos Gracias Gracias Jurado hermoso Jurado hermoso Y objetivo Rótelo Rótelo Enano Hijo de puta Se han salvado todos Miren Qué jurado Tan Benevolente Tato Debia Por favor Venga acá El asesino El homicida Debia El que está libre Por culpa del señor Que va a la cárcel El que está libre Por culpa de mí Gracias Tato Atención El empresario Que contrató A los de la culpa Ya Para este show Para este show No, no, no Para este El empresario Que contrató A los de la culpa Se equivocó En sus cuentas A la hora De pagar Sí Y entonces Digamos que La cifra era Veinte millones De pesos Y al empresario Se le fue un cero Y le consignó A usted Doscientos millones De pesos De lo que eran veinte Usted esperó Igual no pasó nada Él nunca se dio cuenta Usted habló con él Después todo bien Y él Ah sí Todo bien Muy contento Muy feliz con el show Toda la cosa Pero ¿Quién le consignó Doscientos millones Sin darse Traquetor papito Puede ser Puede ser Entonces Usted Cuando recibe ese dinero Y ya sabe que no pasó nada Le cuenta a sus compañeros Que le entraron No veinte Sino doscientos millones De pesos Y los comparte con ellos Tato O Hágalo bien Se queda callado Porque igual Ellos recibieron su paga Por el show Y usted Se queda con los otros Con los otros Con los otros Con los ochenta Marica Sí digamos que Sí por Marín Me valdría mierda O sea Sí Porque Marín Digo No él ya tiene muchas ¿Sí me entienden? No saben yo que haría Estoy pensando Pero Henry está en la cárcel Marín Ah sí Necesito para la fianza Sí sí No pero saben yo ¿Qué haría? Miren Ya lo tengo claro Dio muchos años Pidiéndole a la virgencita De Chiquinquirá Que me recompense ¿Me entienden? Y los destinos Y las decisiones de Dios Son místicas Uno le dice Dios Que rata la virgen Permíteme ganar Permíteme ganar Permíteme ganar una lotería O vuélmeme rico De un momento a otro Entonces de pronto Es la manera En que Diosito Dijo Uy ya es hora De cumplirle Lo que tantos Ha pedido Tato Y le valimos verga A nosotros No porque es un regalo Para mí Porque nos estoy robando Si Dios Me está bendiciendo Porque es que Ir a Chiquinquirá Arrodillarse Tiene una recompensa Entonces Dios dijo Y ninguno de ustedes Hizo eso Que hizo Tato De ir a arrodillarse Yo me he arrodillado Entre un par de Chiquinquirá Y no me han dado Ni mierda No olvídate Entonces usted se queda Con esa plata Y no nos dice nada No, 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 no No, no, no No me quedo con ella Recibo la bendición El jurado Mucho de fue puta Mucho de fue puta Mucho de fue puta Usted también Se va para la cárcel Compadre Yo sí Lo hizo bien Porque yo sé Que usted me compartiría Un dinerito Me compartiría Sus bendiciones Porque él me liberó De la cárcel Se va para la cárcel Le tocó mucho Hijo de puta Ya sabemos Para no seguir confiando En usted con las cuentas Tras de asesino ladrón Hijo de puta Yo sé cómo salirme de esta Virgencita de Chiquinquirá Libérame pronto Libérame pronto Así como me premiaste Con 200 millones de pesos Eran 180 Bueno 180 Virgencita de Chiquinquirá Y acompáñanos en la próxima sección Que no vayamos a salir lesionados En nuestro deporte extremo Mágicamente Santiago Rendón Mágicamente hemos aparecido aquí en Disney World ¿En dónde? En Disney World ¿Usted nunca ha ido a Disney World ¿Cierto? No ¿Se nota? ¿Usted cree que es así? Sí ¿Disney World para usted Disney World y el juego de la Oca Son los mismos? No Pues así Pero con mucha fila Pues realmente le gusta mucho ir allá A Disney World Entonces lo que vamos a hacer aquí Como estamos en la capital del deporte extremo del mundo Ajá Entonces teníamos que hacer un deporte extremo Lo que vamos a hacer es escalada Sí Y lo que van a hacer ustedes es que cada comediante Se subirá al muro de escalada Empezará a escalar Y en algún momento Cuando esté escalando Tendrá que parar Y yo le hago una pregunta sobre deporte No Sí Venga Tengo una cuestión Y se tiene que sostener ahí Mientras contesta la pregunta bien Solo cuando la conteste bien Puede seguir subiendo Luego Lo volvemos a parar otra vez Y le hacemos otra pregunta Dos preguntas Hasta que pueda llegar al final Agarrar la banderita Y volver a bajar Y el que lo haga en menos tiempo posible Será el gran campeón del deporte extremo ¿Listo? Muy bien Es increíble la producción de este programa Increíble Digamos el premio solo es ser el gran campeón del este ¿Te parece? Sí, sí Eso es Porque yo Digamos a mí eso no me motiva O sea como que yo digo Íbamos a hacer O a mandarse un trofeo Pero se quedó en el camino Entonces Luego se lo mandamos a la casa Bueno Será el campeón Del deporte extremo Del deporte extremo De las canadas Atención ¿Qué tal si empezamos con Henry Delgado De su tierra? Bucaramanga Henry Vamos a demostrar Lo que hacen Pero Ellos tienen ventaja Ricardo Parado ya está hasta la mitad del muro Yo estoy en desventaja Pero parece Voy ¿Cómo? Dale la mano Dale la mano para que Por acá Entonces si es mejor Pero todo bien Santi Que yo soy supremamente ágil Muy bien No Perdón Es que se cayó De verdad ¿Cierto Malvario? No Jamás No fue una broma Ahí está Johanna Diciendo Enano Hijo de puta Está listo Henry Vamos Henry Al muro de escalada En 3 2 1 Empieza Henry Va para arriba Ahí va para arriba Henry 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 pare En qué ciudades Ganó Mariana Pajón Sus dos medallas de oro En morro rito Ciudades Ciudades Sí ¿Cuántas son? Dos En Francia No París Francia no es una ciudad No En qué ciudades Australia No sé Son europeas Sí Son europeas Una europea y una sudamericana ¿Dónde fueron los dos? Una fue en Colombia No ¿Dónde fueron las dos olimpiadas del 2012 y 2016? Moscú No Le están diciendo huevón Londres Y Y Río Sí Sigan Puta pere que me tase Sigan Sigan Claro Es que para eso es la pregunta Va Henry Delgado Qué gran premio Ricardo Es un premio maravilloso Para Henry Delgado Que nunca ha ganado ni mierda En su vida Va por el primer premio Ahí está voy arriba Pare 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 ¿Cuál fue? Esto está muy alto Sí Para usted sí ¿Cuál fue el equipo de la NBA Que más títulos ganó en los años 90? Los Chicago Bulls Siga para arriba Muy bien No, pero eso está muy fácil Muy bien Esa sí estuvo muy fácil Suba, suba, suba Cuidado con la cámara Cuidado con la cámara Cuidado con la cámara Cuidado con la cámara huevón Henry debe estar feliz Porque nunca ha visto tan alto Si me entiendes Que sea lo que Dios quiera Ahora aparece Salvin y las ardillas Todavía está muy alto Henry Delgado Ni siquiera ahí se tira No Listo Listo No, todavía no Henry Ya, Henry Listo Ya Marica, siento que le dice Demasiado lento 2'36 Bravo No sé si eso es bueno o no Pero bravo Listo Atención A continuación Tenemos El nuevo concursante De esta escalada Tavo Bernate Se prepara el cronómetro Y Tavo empieza a subir Ya Va Va Tavo Tavo Uy no Uy no Uy no Es el campeón Pare, pare, pare Tavo, pare ¿Cuál es el equipo Con más títulos De la Copa Libertadores de América? Pues puta Boca Juniors No River Plate No Ah ya Eh Sante de Brasil No Empieza por Efe Empieza por Efe Pero, pero Estaba cerquita al comienzo Atletico Bucaramanga Bucaramanga A ver, ¿qué pasó? Bucaramanga no ha ganado Ni el título de la hormiga Marica Pero es de Argentina Le ayudo, es de Argentina Ah, pues puta Es de Argentina Cuando a uno lo echan Y le toca trabajar ¿Qué es? Ah, ya Independiente Muy bien, sigue Esa mierda Qué buena pista Qué buena pista, sí Véalo, ahí va, vea Sigue, sigue subiendo Gustavo Bernate Pero el cronómetro También está avanzando Para una rana platanera Para, para, para Para Gustavo Bernate Gustavo ¿Cuál fue el primer colombiano En ganar una Champions League? Freddy Rincón No, mi hijo Ah, ya, ya, ya Este man Espérate Espérate ¿Cómo es que se llama Este hue puta del Milan? Respérate Aritizaban No, vea Oh, colombiano Ganó la Champions Pero más pistas Santi, más pistas Jame, Marica Jame Pista, no También puede ser Un instrumento musical Un instrumento musical El Marica La guitarra El violín González La guitarra Rodríguez Ah, ya, ya Evin Congo Ese, suba Suba, suba A lo bien Sí Oiga, y ese Marica Nunca jugó Sin jugar Pero ganó En el Real Madrid Sí Pero fue Sin jugar Pero fue el primero Pero fue el primero Coge la banderita Tavo Y va para abajo Tavo Dale, Tavo Como si fuera un Coco Vamos, Congo Va a llegar a venderlo A 60.000 ese Coco Sí, a ver Como va a dar un pom Se tiró Para Casi se escuaja Esa mierda Uy, güey, puta Dos Dos treinta y cuatro Por dos segundos Le ganó a Henry Y decían que yo era malo No mal paridos No, yo soy bueno Por eso Entonces yo también soy bueno Por Andy Dios mío, Ricardo Tenga mucho cuidado Se está tomado No tanto Se está tomado Vamos con Ricardo Listo Tres, dos, uno Empieza Ricardo Y empieza el cronómetro Va Ricardo Uy, sube de a dos Sin caer Hijo de puta Él es suave Él es suave Ricardo Pausa, pausa 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 Ricardo Quevedo ¿En qué lugar del mundo Nació Nova Djokovic? Ese... ¿Dónde nació? Serbia En Serbia Uy, le ayudaron Suba a Ricardo Quevedo Muy bien Con ayuda del público Ya llegó Ya llegó Ha dado dos pasos Y ya llegó Sí, sube como de a tres Pero a Ricardo Uy, sí Ricardo Para, para, para Se tiró la cámara Si se tira la cámara Le quitan puntos Eh, Ricardo Señor ¿Cuál? Tengo mucho miedo ¿Cuál es el equipo de fútbol Más antiguo de Colombia? En Serbia ¿Ah? Ah, 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 ah Eh, Millonarios No Nacional No El Bucaramanga No Santa Fe Sí Sigue Baje rápido, perro Ahí está Voy a botar el micrófono Ojo ahí Uy Uy, fue muy bueno Un micrófono menos ¿Pensé que era para lanzarse Listo, para Uy Ricardo Quevedo lo hizo En Ricardo Quevedo lo hizo En Un minuto Veinte segundos Pero no Pues crezca, marica No le gusta Pues crezca ¿Ah? ¿Y por qué no competimos Esto a tú y yo A ver quién llega primero? Uy Me gusta Me gusta Lo están retando, perro Me gusta Me gusta Hágale pues Hágale pues Hágale Hágale Pero entonces, bueno Arnés los dos al tiempo Listo Y tienen que parar Para la pregunta Y el que responda a la pregunta Puede seguir subiendo Bueno, entonces ¿Cómo va a ser la dinámica? Santiago Rendón Entonces La dinámica va a ser Empiezan los dos Cuando digo paran Hago una pregunta El primero Ustedes no digan nada Bueno, el primero Que la responda sigue Y al otro le hago Otra pregunta Hasta que la responda ¿Están listos? Bueno Al final y por petición De los competidores Y del público Vamos a tener A dos concursantes Al tiempo Porque aquí Cambiamos las reglas Cuando se nos da la gana También para eso Nuestro programa Entonces van a empezar Los dos Cuando paran Yo digo paren Hago una pregunta El que responda primero Sube Y al otro Le hago otra pregunta Listo Hágale pues Listo Va Tres Dos Uno Hágale Rápidamente Tanto se cae Iván se vuelve a caer También Tenemos a las dos Peores personas De la culpa Los peores Para esta mierda No Dios mío A ver Paren 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 Pero se devolvió Marica No ha podido subir Tanto Tanto Ni siquiera ha subido ¿Quién fue Quién fue El goleador Del mundial 2018 Pero quietos Quietos ¿Quién fue? James No 2018 James fue 2014 Fue puta El mundial Tanto Tanto Le agarró el micrófono No sé Marica No Espere Yo contesto El de abajo ¿Quién en el papel? No 2018 Suba Pista No Pista Ayuda Ayuda Es Es inglés ¿Es inglés? No sé Ah sí Fue puta Harlan Harlan ¿Qué sabe Harlan? Harlan Harlan no es inglés ¿Qué hueva? ¿Qué hueva? Es como un ¿Puedo decir? Como un huracán Ah Sí Harry Kane Sí, sigue Iván Y Tato Tato ¿Cuál fue el primer boxeador colombiano En ser campeón del mundo? Este El legrito ese Echa de Mampampambele Eso Suba Suba Muy bien Muy bien No fue Suba Suba No Que deplorable Bueno Tato Tato Para 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 Paren Que paren Que paren Pero usted va ganando ¿Quién fue? Pero ve que este mal parió Parece que es una avalancha Que se esté quieto No entienden A ver Atención Piloto de la Fórmula 1 Que ganó 7 campeonatos del mundo Chumacher Va Tato Va Tato Espera Iván Pero si yo lo perdí Iván No Iván No Espere No No Iván Está raboneando Iván Espere Iván Está raboneando Iván ¿Quién fue el ganador del Giro de Italia en el 2014? Nairo Quintana Muy bien Siga Iván Tú puedes No te vas a caer Todavía podemos seguir Marija Iván Iván Gané No 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 Amo a los gordos del programa La bandera está allá La bandera está allá No han ganado Marija Me jodí Los gordos del programa son lo máximo ¿Cómo se salió? Váganle Iván Suba No sea loca Vámonos No No puede ser Con proximidad ya gané No Suba Iván Suba Tiene que ir por esa bandera Tiene que agarrar la bandera Hágale Iván Hágale Hágale Marija Iván 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 Me cayó encima Iván Iván No le creo que no sea capaz de subir esa mierda Iván Usted es capaz Hágale competencia al gordo Yo ya había subido Va a ganar Tato con 15 minutos y medio Va a ganar Tato con 15 minutos y medio Si la montaña no va a más o no va al hueón de Tato Atención Suba Iván Usted puede Iván 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 Escúchame Así van Así van Mano izquierda Pie derecho Mano izquierda Pie derecho Mano izquierda Pie derecho Mano izquierda Pie derecho Arriba Eso era lo contrario Mano derecha Pie izquierdo Arriba Eso dale Izquierda Mano izquierda Arriba Pie derecho Arriba Eso bien Así Vamos Iván Mano derecha Pie izquierdo Arriba Eso Mano izquierda A blanco Mano izquierda Blanco Arriba Eso No 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 Alguien tiene que ir por esa bandera A ver Tato Pia A la visita Chiquiqui Hágale Rendón Va Va Con toda Vaya Rendón Vaya Rendón 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 No Yo me mando Yo me mando Yo me mando Así con una mano Marica Para un renacuado Usted No puede ser Rendón Santiago Por favor A ver Oiga usted Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha La pregunta para Rendón No, no, no Pare 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 Rendón Pare 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 Listo La pregunta La pregunta es fácil ¿Cuántos balones de oro tiene Cristiano Ronaldo? 7 No 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 Pero está dinando así Sí, está fácil 5 Otra pregunta Sí, otra pregunta Izquierda Izquierda ¿Cuántas estrellas tiene en Bucaramanga? Cero Y Bonorrea Pero qué necesidad Bótame Marica Bótate desde allá Sin mierda Con calma Con calma que no tenemos ARL No puedo creer que este par de maricas no haya podido subir Con calma que hay heridas de guerra Es que la virgencita ya me dio 200 millones Sí, sí Me tocó a mí subir por la bandera Porque estos dos no pudieron Entonces Marica Qué horrible No lo pude Es difícil Ganó por solidaridad Con un tiempo de 8 minutos 23 segundos Ha sido lo peor en escaladas desde que hicieron este inflable Marica Perdónanos Tom Cruise O sea Ganó el récord al peor Al peor Al peor Al peor Al peor Un aplauso para los peores Quiero agradecer a Bucaramanga Porque me metieron la toda Me apoyaron Chicos Los llevó en mi corazón Gracias Y los decepcioné Y los decepcioné Y los decepcioné Que en un año cuando regrese Bajaré de peso Ahora sí es en serio Ahora sí es en serio Ahora es en serio Bucaramanga se va a dar cuenta de lo que voy a hacer Gracias Bucaramanga por ponernos esto tan extremo Y sobre todo por ser un público tan chimba Como el que nos acompañó esta noche aquí en el Luis Alcalvo Muchas gracias Somos los de La Culpa Suscríbanse Síganos en YouTube y en nuestras redes Y nos vemos en el próximo episodio Hasta pronto Somos el único programa que premia lo peor Parece esos televisores cuando elevan la señal ¿Usted se votaría sin Arnés? Pues y culé sin Condón Gracias ¿Usted se votaría sin Sudvisar? Pues y culé sin Condón ueño ¿Y hasta el mismo arma la señal? Porque en esos tiempos Cuéntanos Escribe un nuevo programa que premia lo que祂ara siera Para que nos vamos sortir Y nos vemos en todos losIDE Gracias. Gracias. Gracias.